Yo soy Ricky Martin Tu seducción a la hora de bailar Ese fuego que tiene en tus caderas A cualquier hombre pone adrenalina Es que tu cuerpo es pura adrenalina Que por dentro me atrapa Me tiene al borde de la locura Es que tu cuerpo es pura adrenalina Que por dentro me atrapa Me tiene al borde de la locura Sube la tonalina, sube la tonalina Sube la tonalina, sube la tonalina Escucha baby si solo supieras Que tienes algo que me hace vibrar Tus movimientos a mi me aceleran Cuando empezamos no puedo parar Tú te apoderas de mis sentidos cuando me miras Cuando me tocas yo comienzo a temblar Un beso tuyo es como mi medicina Llévame al cielo a volar Es que tu cuerpo es pura adrenalina Que por dentro me atrapa Me tiene al borde de la locura Es que tu cuerpo es pura adrenalina Que por dentro me atrapa Me tiene al borde y yo soy arriba Dice... Sube la adrenalina Sube la adrenalina Sube la adrenalina Sube la adrenalina Y después usted se puso más bailarín Y ahí lo dejé un poco Pero en la etapa así romántica Me gustaban sus canciones Fue una gran época Yo la canto Ricky Hagamos un dúo Hagamos un dúo Lo que ha pasado te parecerá mentira Pero no me acostumbró Don Anthony, ¿qué le parece a Ricky? Ricky Martin eligió una canción pop Con percusión latina Con varios vips reggaetoneros Donde la voz está y no está Porque el ritmo lleva a la iniciativa Los juegos vocales de Ricky Y la impostación de Ricky Como que está y no está Mucho más en lo físico Me das el personaje Pero hay algo que nunca haría Ricky Martin Que es dejar el pedestal delante de él Cuando saques el micrófono El pedestal a un lado Tú delante del pedestal La verdad que aceptable la presentación Muchas gracias Antonio Bodanovich Vamos a ver cómo sigue entonces La aventura de Ricky Martin Yo soy Cristian Riquelme También fanático de Ricky Martin No me venga mentira Y si, si, los Rolling Stones ya está bien Pero también tiene su Ricky Martin por ahí Enciende tu motor Yo soy tu dirección Yo la rompía en la discoteca en esa época Melena Balado Canta, canta No, para qué No le quiero copiar al jam Oye En esta canción además Tiene un apoyo coral Grande Ricky Martin ¿Cierto? Porque en esta canción Sebas Es básicamente más baile Más entusiasmo Más punch Más espectáculo Más que las canciones lentas Que conocemos Y que te hemos visto también Y que tú has hecho relativamente bien Bien Ricky Martin Está bien Sí, está bien Está mejor Muchas gracias Cristian Riquelme Partimos ahí medios débiles con Antonio Cristiana firmó un poco Y ahora depende de lo que pase con Miriam Hernández También fanática de Ricky Martin en ese contexto Cuando yo hablaba de él me decía Sí, a mí también me gustan esas canciones Me gusta tu look Me gusta cómo luces Porque realmente es bastante parecido Ay, Cristian Riquelme Porta todo bien Con la tía Mónica Con la tía Mónica Se ve muy parecido a Ricky Martin De acá nosotros te vemos Y sí, cumples perfecto con el look Los pasos también No es cierto Tal vez hay que fluirlos un poquito más Y en la voz Ricky Martin igual tiene un vibrato Que lo hace permanentemente Y hay que tratar de ajustarse a eso Entonces trabajar un poquito en eso Muchas gracias Miriam Hernández Ahí está entonces la participación de Ricky Gracias Ricky Martin por traernos ahí toda la música Subió la adrenalina Pero todavía falta más en este duelo Ya estamos listos para irnos entonces Con Elvis Crespo Que desafía a Ricky Martin